Hola amigos, hablemos de la postura, la forma en que sostenemos nuestro cuerpo. Una buena postura es más que verse seguro, impacta nuestra salud y cómo nos sentimos. Imagina una línea recta desde tu oreja hasta tu hombro, cadera, rodilla y tobillo. Esa es una buena postura. Nos ayuda a pararnos derechos, movernos libremente y evitar dolores y molestias. Pero la mala postura es astuta. Encorvarse, encorvarse, todos hemos estado ahí. Puede parecer cómodo al principio, pero puede provocar problemas en el futuro. Entonces, ¿estás listo para liberar el poder de una buena postura? Vamos a sumergirnos. La buena postura no se trata solo de ejercicios especiales. Se trata de desarrollar buenos hábitos a lo largo del día. Al sentarte, asegúrate de que tus pies estén apoyados en el suelo y tu espalda recta. Imagina un hilo que te jala desde la parte superior de tu cabeza. Sé consciente también cuando estés de pie. Mantén los hombros relajados y el peso equilibrado. Evita bloquear las rodillas. Y no te olvides de tu teléfono. A menudo estiramos el cuello para mirar hacia abajo, pero esto tensa los músculos del cuello. Sostén tu teléfono a la altura de los ojos. Recuerda, los pequeños cambios hacen una gran diferencia con el tiempo. Así que hagamos esos cambios. Un buen hábito a la vez. ¿Listo para mejorar tu postura? Aquí hay algunos ejercicios fáciles que puedes hacer en cualquier lugar y en cualquier momento. Aprieta los homóplatos. Siéntate derecho y aprieta los homóplatos como si estuvieras tratando de tocarlos. Mantén la posición durante 5 segundos y repite 10 veces. Esto fortalece los músculos de la parte superior de la espalda. Flexiones de mentón. Esta es ideal para combatir el cuello tecnológico. Lleva suavemente la barbilla hacia el pecho, manteniendo la espalda recta. Mantén la posición durante 5 segundos y repite 10 veces. Apoyos en la pared. Párate con la espalda plana contra la pared. Los talones a unos centímetros de distancia. Mantén la posición durante 30 segundos, respirando profundamente. Esto ayuda a alinear la columna y mejora la conciencia de la postura. Estos ejercicios son como mini entrenamientos para los músculos de tu postura. Hazlos con regularidad y sentirás la diferencia. Sección 4. La conexión entre la postura y la salud más de lo que parece. Una buena postura no se trata solo de verse bien, también se trata de sentirse bien. Es sorprendente cuánto impacta nuestra postura en nuestra salud y bienestar general, cuando nos encorvamos, comprimimos nuestros órganos, lo que dificulta que nuestro cuerpo funcione correctamente. Esto puede provocar problemas digestivos, respiración superficial e incluso dolores de cabeza. Por otro lado, una buena postura mejora la circulación, aumenta los niveles de energía e incluso puede reducir el estrés. Cuando nos paramos erguidos, nos sentimos más seguros y confiados, entonces, al mejorar nuestra postura, no solo estamos mejorando nuestra salud física, también estamos mejorando nuestro bienestar mental y emocional. Es un ganar-ganar. Sección 5. Hablando claro sobre las pantallas y la postura. Seamos realistas, vivimos en un mundo digital, amamos nuestros teléfonos, computadoras portátiles y tabletas, pero todo ese tiempo frente a la pantalla puede afectar nuestra postura. Piénsalo, ¿con qué frecuencia te encuentras encorvado sobre tu teléfono, desplazándote por las redes sociales o encorvado en tu escritorio, mirando la pantalla de una computadora durante horas? Esta constante encorvadura tecnológica puede conducir a hombros redondeados, postura de cabeza hacia adelante e incluso dolor de espalda. Pero no te preocupes, hay cosas que podemos hacer. Primero, sé consciente de tu postura mientras usas dispositivos. Toma descansos para pararte, estirarte y moverte. Y recuerda sostener tu teléfono a la altura de los ojos para evitar la tensión del cuello. Segundo, ajusta tu estación de trabajo. Asegúrate de que tu silla esté a la altura adecuada y que la pantalla de tu computadora esté directamente frente a ti. Al hacer algunos cambios simples, podemos minimizar el impacto negativo de las pantallas en nuestra postura y mantenernos saludables y cómodos en nuestras vidas digitales. Sección 6. Listos, preparados, a enderezarse. Tu viaje de postura comienza ahora. Ahí lo tienen amigos. Hemos explorado la importancia de una buena postura. Hábitos fáciles de incorporar a nuestras rutinas diarias y ejercicios sencillos para fortalecer los músculos de nuestra postura. Recuerda, mejorar tu postura es un viaje, no una carrera. Comienza poco a poco, sé constante y presta atención a cómo se siente tu cuerpo. Párate derecho, muévete con confianza y abraza el poder de una buena postura. Tu cuerpo te lo agradecerá. Hasta la próxima.